Erdogan nombra a su ministro de Exteriores al frente del gobierno. Ahmed Davutoglu será así el sucesor al frente del ejecutivo turco de Erdogan, que el pasado día 10 fue elegido presidente del país y el próximo jueves asumirá el cargo de jefe de Estado. Aunque Erdogan ha asegurado que la elección fue resultado de deliberaciones muy delicadas, lo cierto es que ya hace días su nominación se daba por hecha. Es un hombre con ciertas cualidades retóricas que cree contar con el apoyo popular. Cuenta, sí, con un grupo de seguidores, pero la mayor parte de su existencia política se la debe a Tayyip Erdogan, ahora el presidente de Turquía. Erdogan, primer ministro durante los últimos 12 años, seguirá como líder de AKP hasta que suma oficialmente el cargo de presidente a finales de agosto. Davutoglu ha apoyado los planes de Erdogan de cambiar la constitución para instaurar en Turquía un sistema presidencialista que dé al jefe de Estado más poder y atribuciones. ¡Gracias!